Del pueblo La Resolana Donde nació este corrido Este Alejandro Alcóndez Azote de los bandidos Le mataron a su hijo Pero murieron a tiro El gobierno por la sierra Lo buscaba vivo o muerto Yo no soy un asesino Solamente me defiendo Traigo mi buena pistola Y tiro arriba en mi cuerno Caían y caían soldados Y gritaba un capitán Muera Alejandro Alcóndez Sin dejar de disparar Alejandro contestaba Con más balas que mirar Alcóndez voy a matarte Porque tú eres mi enemigo Alejandro contestó Haciendo cantar su chivo Querías conocer al diablo Se te apareció Conmigo Alejandro enfurecido Se le enfrentaba Se le enfrentaba Al gobierno No le importaba morir Por cumplir su juramento Y al capitán Y al capitán de batalla Se lo despacho al infierno En medio de bazucasos Y granadas de morteros Ahí quedaron los soldados Regados en esos cerros Del capitán de batalla No quedaron Ni sus cueros Aquí se acaba el corrido Y lo cantaré otra vez Fue una venganza de sangre Alcóndez hizo su ley No se olviden de su amigo Que es Alejandro Alcóndez No se olviden de su50 No se olviden de su amigo